Bueno, soy Benjamín Susonada, estoy por jugar en el Premier Master acá en Quinta. Vamos a ver qué sale, vamos a dar lo mejor. Tocó un grupo difícil, ya jugué contra casi todos. Algunos estoy buscando la revancha, así que vamos a dar lo mejor. Bueno, en tu caso, como nos explicabas también días atrás, venís sin presión, ¿no? Porque es como que no esperás nada, así que vas a poder jugar suelto. Es el objetivo, buscar mi juego. ¿Cuál es el rival que pensás que te puede costar más, al que le querés ganar a toda costa? El partido de hoy es el partido difícil, de los tres partidos creo que el de hoy es el más difícil. A Fede lo tengo ahí con ganas de ganarle, la última vez estuvo bastante peleado en otro partido, así que estuve bastante cerca. Creo que ya sé cómo ganarle, así que vamos a intentar eso. Y también, cuando está a burro, le dije un partido que él debería haber perdido. Así que espero poder jugar de la misma forma, pero... Muy bien, mucha suerte, a disfrutar y a ver cómo sale. Gracias. Gracias.